Hey, muy buenas a todos gente de 3Style, soy MrCraw10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os voy a hablar otra vez del tema de la edición, ¿vale? del juego Ya sabéis que ayer subí un vídeo donde enseñaba 3 formas muy buenas para editar Las 3 formas son igual de buenas, son una con el panel táctil, otra con el triángulo y otra con el joystick, ¿vale? Pero quería hablar ahora mismo de una que es muy 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 buena, ¿vale? a mi parecer Y es la más fácil de utilizar Antes de ir con la partida, ¿vale gente? es la forma del joystick Y diréis, ¿por qué es fácil de utilizar? Básicamente porque vosotros veis ahora mismo que estoy cogiendo los mandos así, ¿vale? de esta manera Entonces, como ya sabéis hay gente que juega clau que es básicamente darle a los botones con este dedo de aquí, ¿vale? En vez de con este, ¿vale? Entonces, si tú quieres, si tú juegas clau, obviamente si lo pones en el triángulo será más fácil darle que... O sea, darle a todo esto que con este dedo, ¿no? Entonces, si juegas clau es mejor triángulo o panel táctil, ¿vale? Esto ya como vosotros veáis Si no jugáis clavos, si jugáis normales dándole así Si editáis con el joystick no hace falta cambiar, o sea, no hace falta clicar ningún botón para editar Y va mucho más rápido Así que es verdad que cuando corres a veces, si le das click sin querer, pues edita y te la lía un poco Pero con práctica yo creo que sale rentable Y es un botón que no tienes que mover literalmente ningún dedo para poder editar Es bastante rápido Así que sí, gente, vamos con el vídeo Ya sabéis, no os olvidéis dejar vuestro like que se agradece un montón Por cierto, muchas gracias por el apoyo porque estamos a nada de los 350.000 suscriptores Que es una cifra bastante tocha Y nada, o sea, la verdad es que os lo quería agradecer seguramente mañana o pasado, ¿vale? Como consiga unos cuantos códigos Sorte unos códigos de pase de batalla o mil pavos, ¿vale? Sortaré cinco por ahí Y nada, lo dicho Muchas gracias por todo el apoyo, la verdad Y os dejo con el vídeo Ok, pues ya estamos por aquí, gente Por el juego, ¿vale? Y básicamente os quería explicar por la forma de editar con el desktop Con el joystick, como podéis ver Si lo pongo encima, pues lo pon ahí Editar joystick Le dais al joystick Y editáis Es muy rápido, la verdad La forma de editar es bastante rápida Y pues os quiero enseñar a cómo corren Y cómo editar Porque vosotros diréis, ¿vale? Pero si editas con el joystick Entonces, ¿cómo estás corriendo, no? Si con el mismo joystick se corre Voy a explicaros eso en este momento Vale, estos serán los controles, ¿vale? Que vosotros tendréis en vuestro mando Como podréis ver Está el botón de editar en el joystick Pero no está el de moverse Como podéis ver Aquí arriba del todo Está el de sprintar Y sprint automático Entonces diréis Vale, que loro Si editáis con ese joystick ¿Cómo haces para correr? O sea, ¿eres hacker o qué pasa? No, gente No soy hacker Simplemente es que Fortnite ha sacado un nuevo ajuste Que está justamente aquí Y es el primero Que es este de aquí Sprintar predeterminado Ajusta el sprint Para que sea el modo de movimiento predeterminado Para activar esta opción Sprintará automáticamente Al moverse Y caminará con la opción Sprint Si lo tenéis activado ¿Vale? Básica Básicamente No sé si lo veréis bien ¿Vale? Pero solamente A ver ¿Es el botón este? Sí Básicamente Apretándolo hacia arriba Ya correréis Como podéis ver ¿Vale? En la otra La otra opción Si ponéis lo de sprintar Sprintar automáticamente Cuando tú dejas apretado el joystick Corres ¿Vale? Y cuando le das otra vez a apretar al joystick Se deja de correr Pero en cambio Ahora mismo Solamente empujando hacia arriba Ya corre ¿Vale? O sea Ya no podéis andar Ahora mismo Solamente correr Para andar Pues podéis hacer Pues yo sé Ir agachados O yo qué sé O ir más lento Así ¿Sabes? Y apretáis un poquito el joystick ¿Lo veis? Si apretáis un poco No corres Si apretáis al máximo Sí ¿Vale? Vale Ahora dicho todo esto Gente Quiero ponernos ahora en pantalla Unas cuantas bajas Que me he hecho Pues editando hoy En el directo de hoy Que son bastante rápidas Y va bastante bien Así que nada Si tenéis alguna duda Por los comentarios Gente Ponedmelo por ahí Y yo os intento ayudar O no sé Si hay alguien por el chat Que ponga algo interesante Pues le doy un corazoncito Y así os ayuda a todo el mundo ¿Vale? Así que nada Nos vemos ahora con los clips Y nos vemos Espero que le haya servido mucho Chao, chao Lo intentamos matar editando Gente Como Con la nueva forma Ups, el line Tío, se ve subiendo A la escala Vale Vamos a probar Vamos a editarle Vale, gente No le he puesto yo Tampoco Tud, bro Quiero ponerte el suelo Hola Buenas tardes La trampa Es lo que digo O sea Voy a intentar Muchas quizas Sigue editando Pero es que Cuando entre al cubo Me van a poner una trampa Entonces voy a morir Muchas, muchas veces Así Las otras han muerto No le he puesto La trampa No le he puesto O sea Me van a poner Usted Te lo he puesto Oh my god Muy buena, claro Ahí, ¿qué me ha dado? Hay otro, tío ¿Qué cojones? ¿Hay tres? ¿Pelea de tres? ¿Fuera? Hay otro más Está tirándolo todo Pero ¿cuánta gente hay? ¿Otro más? ¿What the fuck? ¿Cuánta gente había aquí? ¿No os matéis? Uno muerto Y el otro una bala Y tengo un otro tío detrás Que me está disparando el pesado No tengo escopeta, tío ¿Muerto? Estoy muerto Get over here Francisco González, bienvenido Un saludo ¿Otro más? ¡Bro! ¡Me está puntero! ¡Bro, bro, bro! He visto mi vida pasar Un momento Tú, tú Tú, tú No me mola eso nada Hola Me están disparando por la espalda Amigo Estoy tratando de cuenta Pero yo te mato, ¿vale? No tengo munición Gracias Pues ya estaría Tío Tío, quiero pausa No lo veo Fuera La capoletita roja Es una de las mejores Tal cual, ¿eh? La skin de la cenicienta Mola un montón, tío Yo ahora mismo Es la única que utilizo La verdad Nada, tío O sea, me das que he hecho O sea, que No sé ¿Qué más quieres? En la vida Este tío es bueno Y nada Le he editado Le he editado Sin querer, tío Venga, chuparla Nos vemos En la próxima Otro tío Otro menos Vas a hacer caso ¿Sabéis lo malo? Que estoy fuera del círculo Vale ¿Fuera? No puede ser Adiós Igual Oh my god This edit Very fast Se lo baila No 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 ¡Suscríbete! Eso es lo que me mola Eso es lo que me gustaría aprender a mí a hacer Oh, me ha encantado, tío Me ha encantado, o sea, esta era mejor ki que me he hecho hoy O sea, puedes parecer una basura, ¿vale? Pero el hecho de editar escalera Rápido, editar suelo y matarlo Eso es lo que quiero hacer y lo que quiero aprender a hacer ¿Sabes? ¡Gracias!